La promesa fue aumentar la inclusión financiera en el país. Para lograrlo, se creó la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, popularmente conocida como Ley FinTech. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad que tenga para cerrar la brecha digital que existe entre los mexicanos y convertir a las empresas tecnológicas en una competencia real para la banca tradicional. La ley promulgada en marzo pasado fue la primera en su tipo en toda América Latina y regulará una industria tecnológica financiera que supera los 400 millones de pesos en transacciones, de acuerdo con datos del Banco de México. Su principal objetivo es supervisar la organización y operación que prestan las Startup FinTech en el país, empresas que ofrecen productos y servicios financieros valiéndose del uso de tecnologías como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares inteligentes. Las reglas de operación me parecen medio complicadas. El tema de que tengas que tener un mínimo de capital ahí parado va a ser registrado en FinTech, el que únicamente la CNBB te pueda dar de alta como, FinTech, no sé, siento que estamos poniendo mucho poder, muy poca mano. Confío en que el trabajo de la gente de la Asociación de FinTech de México va a ser bueno para eso, porque la gente que está ahí es gente muy buena. Yo creo que la banca tiene dos caminos, o defender su terreno vía legislación que lo están haciendo, o permitir que la innovación y el riesgo se lleve a cabo en las FinTech y después adquirir las buenas. Yo creo que a la larga es mucho más interesante para la banca misma, es mucho más estratégico dejar que el riesgo de innovación ocurra en un ambiente controlado y que no afecte el precio de su acción. El reto no será sencillo. La ley FinTech abre la competencia a un sector dominado por 50 instituciones en operación, cuya cartera total de crédito alcanzó un saldo de 4.978.000 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2018, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante, los FinTecheros se muestran tranquilos y confiados sobre el músculo y los alcances que tiene su revolución tecnológica en territorio nacional e internacional. Esta nueva industria FinTech se basa en sistemas informáticos bien desarrollados, actuando en ambiente web e interactuando con celular. Pero el problema es que no todos los mexicanos tienen acceso a internet o a celular. En América Latina, México tiene el mayor ecosistema FinTech, al sumar 334 startups, solo por debajo de Brasil que contabiliza 377 plataformas hasta junio del 2018. En términos generales, la ley FinTech vino a revolucionar al país, además de posicionarlo frente al mundo como uno de los países más avanzados en temas de innovación tecnológica. Es un buen tema para hablar de la desigualdad del país, porque la ley FinTech de México viene posicionada al país como uno de los países más avanzados en marco regulatorio que propicie innovación tecnológica. En México, 71.3 millones de personas tienen acceso a internet, cifra que representa el 63.9% total de la población del país, en tanto que el 17.4 millones de hogares tienen una conexión a este servicio, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 del Inegi. No obstante, 86% de estos usuarios viven en zonas urbanas, mientras que el 14% restante reside en áreas rurales. Esto quiere decir que la tecnología llega, pero a un mayor número de personas que residen en las ciudades. La ley FinTech es una oportunidad para mostrar la enorme desigualdad que hay en México y decir, o sea, no dejen que quiten esta ley FinTech, no. Todos queremos tener acceso a la ley FinTech. Y eso significa, es como el tema de internet como derecho humano, ¿no? La ley FinTech es para el México moderno y mostrará con mayor prudeza la desigualdad que tenemos de desarrollo en el país.